El peso corporal Además Baila, hace ejercicio físico Me hubiese encantado mostrar un video que mandó Pero no tenemos el cañón y toda la logística Pero baila muy bien Y además Interactúa socialmente Todo eso es el doctor Alberto Comisión Muchas gracias Bueno, para mí es Realmente es pura sorpresa cuando Cuando me dijo Lo del premio Que además por supuesto un honor Recibir el premio que Lo inauguró Mirta Y después siguió Al cual dijo Facundo Yo hago prácticamente Casi todo lo que Lo que dijo Hace ya muchos años Yo doy una charla Y se llama como de 100 años Estaba recordando Mi amigo Jorge Contevecchia Y bueno Estoy en peso Cuido mi colesterol Cuido mi glucemia O sea, realmente me cuido Tuvo un par de panas jugadas Con los genes Pero salí airoso de las dos O sea, mi estilo de vida Se ve que pudo Contra las sorpresas gerénticas Lo único que no hago Es tomar el vaso de vino Pero tomo media lata de cerveza Eso Y cuando estoy con el amigo Tomo un poco de vino Pero me doy como Saludablemente Y Y tengo amigos Tengo interacción Tengo amigos Algunos que le daban para 40 años Que somos amigos Uno de ellos está acá conmigo Que es Jorge Contevecchia Y he trabajado Y trabajo En lugares que realmente Me apasionan En ese momento La realidad Que está acá presente Es mi hora Por primera de trabajar Con Marcelo En un cobardico Que estoy todas las mañanas Y realmente Me levanto a las cuatro Lo cual te truco Siento que voy a ir Me levanto a las cuatro Porque sé que la voy a pasar Muy bien Y uno de los secretos míos es Que yo en la vida Hago todo lo que quiero Y quiero todo lo que hago O sea que Si lo estoy haciendo Es por algo Y por lo tanto Lo quiero Y Y me gusta decir Que no Que nunca fracaso Porque lo que tengo Es una manera de intentarlo Y aprendo Y aprendo Y aprendo Yo lo que le dije Facundo Pero bueno Me entendí que no se podía Yo empecé a bailar Hace 8 o 9 años Cuando tenía 68 años Ahora tengo 77 Y empecé a bailar tap Y después me fui Desganchando con otros ritmos Y ahora Como me estaba diciendo El doctor Parado Que recién lo bueno Que es hacer la percusión En el cerebro Hago Hago aéreo Aéreo Puedo dar un arnés Y doy vueltas Así A cabeza brava A cabeza de un mundo No me sale como A la gente de fuerza bruta Pero bueno Pero gracias Yo tengo el orgullo Que hoy me acompañe A mi hija René Que está acá conmigo Que es mi primera hija Y bueno Y tengo el orgullo De estar acá con todos ustedes Realmente un público Que me sorprende La convocatoria Que ha tenido Facundo Que realmente se merece Esta audiencia Porque tiene méritos Más que suficientes Como para lograrlo Hay tres especialidades Que se han difundido Que se han logrado Estado público La primera fue De la mano del doctor Escardó El tema de la pediatría La segunda Bueno De hace 51 años Lo tengo hablando Del tema de la nutrición Y después Si hay bien Hay otros colegas Que comunican Pero como especialidad La tercera En todos los años Que llevan a Tere La tercera que se instalo Fue la de la neurociencia Que lo hizo Facundo Así que yo la felicito Por todos sus logros científicos Y también por ser Un gran comunicador Me deleito Me deleito Con sus columnas De los domingos Y con todo lo que comunica Así que gracias Facundo Muchas gracias por esto Yo les pido a todos ustedes Que seamos embajadores Porque lo que estoy dando acá Este premio Significa Una lucha importante Que tenemos como sociedad En el mundo Hay dos tendencias sociales Que van a prevalecer En los próximos siglos Uno es la reincorporación De la mujer al trabajo Pero la mujer no es Que está incorporándose Al trabajo Está reincorporándose En la historia Ha trabajado hace tiempo Más que O igual que los hombres Luego una etapa Que no trabajó En el tema laboral Pero ahora Usted se está recertando Y eso va a seguir Por suerte Y el segundo aspecto De una tendencia social Va a ser Una nueva adolescencia Como en un momento Se creó La adolescencia Que fue un concepto abstracto Porque los chicos Iban a trabajar A los 10, 11 años Y después de la segunda guerra mundial Aparece el concepto De adolescencia Hoy aparece el concepto De una nueva etapa En la vida Que nunca en la historia De nuestra especie Se vio Que es El cerebro saludable Entre los 65 y 100 años Nuestra 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 Generación Es testigo De algo Que nunca pasó En la historia De nuestra especie Vamos a tener Muchísima gente Entre 65 y 100 años Con el cerebro saludable Por eso Uno nunca tiene que jubilarse Y acá Les pido que todos Veamos el ejemplo De Mirta De Alberto Uno nunca tiene que jubilarse De lo que a uno le gusta Porque la gente Que se jubila De lo que a uno le gusta Empieza con Trastornos anímicos Y luego De deterioro cognitivo Así que jubílense Del aspecto legal De sus empresas Pero nunca De la pasión Que siente Por lo que hace Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos